¿Qué tal tribu? Mi nombre es Javier Bonilla, Pluma Blanca, el nuevo vocalista de Banda Cucillos, de los dos, la estación de toda la tribu y todos los fans de Banda Cucillos. ¡Ánimo! ¡Y PORO CUCILLOS! Vamos a presentar a una persona que tiene unos días que acaba de llegar a la familia Cucillos. Amigo, diles, ¿cómo te llamas? Javier, Javier Bonilla. Javier Bonilla para los compas, dice. El Javier. Gracias a todos los días por la oportunidad de pertenecer a esta gran banda, como es Banda Cucillos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. ¡Ave, chale, cabrón! Muchas gracias. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación. Tú sabes que lo nuestro es imposible, que el haberte conocido fue una hermosa bendición. ¡Mil gracias! 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 ¡Mil gracias!